De inmediato tenemos información de última hora. Iniciamos rápidamente con la información que se genera hace algunos minutos, es decir, tenemos ya incidentes, incidentes mortales. Lamentablemente un motociclista pierde la vida al momento de accidentarse específicamente en la Calzada San Juan. Escuche usted, esto se originó en la 13 avenida de la zona 4 de Misco, en la Calzada San Juan. El conductor de esa motocicleta pierde el control y lamentablemente fallece en el lugar. Su acompañante es trasladada de emergencia al centro hospitalario Roosevelt, específicamente a la emergencia del hospital Roosevelt, con severas heridas. La persona quedó fallecida específicamente a un costado de la motocicleta. Vea usted, es importante hacerle ver a usted la vulnerabilidad que existe, los riesgos que existen al momento de conducir un vehículo de dos ruedas. Los bomberos municipales fueron alertados inmediatamente sobre la emergencia, llegaron al lugar, pero ya nada pudieron hacer. Lamentablemente en el lugar falleció esta persona. Y para que usted tenga una idea, fue frente al Ix 719, específicamente con dirección hacia el Trébol, hacia la Calzada San Juan específicamente. Es frente al Ix 719 donde ocurrió esta situación, lo cual está perjudicando seriamente el tráfico vehicular, ya que tome en cuenta que en este lugar son dos carriles, específicamente uno reversible, que se habilita en horas de la mañana, totalmente saturado. Si usted tiene opción a tomar vías alternas, específicamente sobre la Calzada Doroteo Guamucho Flores, hágalo específicamente para que usted pueda conocer también detalles de qué alternativas puede tomar. En este momento se está a la espera del Ministerio Público para que llegue al lugar. Por supuesto, se está acordonando el área para poder recabar toda la información necesaria por parte de fiscales del Ministerio Público, por lo cual está cerrado completamente el paso en este punto. Solo está habilitado el carrer irreversible. Y también se habilita ya el acceso para poderse incorporar a la Calzada Doroteo Guamucho Flores por los campos de Montserrat 1 y 2. Así que esta es la información que se tiene hasta el momento. La persona iba acompañada específicamente de una mujer, la cual fue trasladada inmediatamente a la emergencia del Hospital Rusment. Seguimos hablando de incidentes viales bastante lamentables. Vamos a la ruta interamericana, donde también se está generando un serio congestionamiento vehicular. A consecuencia de un aparatoso accidente en horas de la madrugada. Este accidente se registró en el kilómetro 17.5 de la ruta interamericana. El piloto de este pick-up lamentablemente destruyó la baranda de ingreso a un paso a desnivel que está ubicado en este punto. Hay que recordar que ese mismo paso a desnivel ha sido escenario de aparatosos accidentes en los últimos meses. Y nuevamente vuelve a ser la misma escena prácticamente. Y es que la alta velocidad puede haber sido la principal causa, indican los socorristas. Además, destruye la banda de ingreso a paso a desnivel al cruce de San Cristóbal a la zona 8 de Misco. Bomberos voluntarios son alertados inmediatamente. Llegan al lugar para atender a los pilotos del aparatoso accidente. Veo usted el pick-up como quedó prácticamente subido en el arriate que conduce específicamente al desvío a este desnivel con dirección hacia San Cristóbal. Esto es con dirección hacia Misco específicamente. Es la alta velocidad con la cual se conduce en esta bajada prácticamente de la ruta interamericana. Siempre el lugar de los escenarios o los escenarios de los aparatosos accidentes es 17.5. Hemos ya registrado accidentes aparatosos en este lugar con lamentables y trágicos resultados. Siendo las 5 de la mañana con 50 minutos, se genera un serio consternamiento vehicular ya que esto fue hace algunos minutos, lo cual sigue generando en este momento evaluación por parte de socorristas. Cerrado completamente dos carriles que van con acceso a San Cristóbal. Es otro de los puntos que también toman como alternativa las personas que van a laborar a esta hora de la mañana y otros que conducen directamente sobre el carril hacia Misco, hacia la calzada Roosevelt. Totalmente lento el tráfico. Se habla específicamente de unos 12 kilómetros de largas filas de vehículos desde la ruta interamericana a la altura de San Lucas con dirección a este punto. Así que usted tómenlo muy bien en cuenta. Mucha paciencia, sobre todo ya que esta clase de accidentes siempre vienen a generar efectos al tráfico vehicular. Lentitud, atrasos definitivamente van a existir, pero vea usted, esto es una consecuencia de la alta velocidad de intrudencia al volante que hoy, precisamente hace algunos minutos, protagoniza este aparatoso accidente. La persona fue atendida inmediatamente con golpes en la cabeza, brazos y específicamente está siendo evaluada si amerita trasladarla a un centro asistencial por la misma gravedad de las heridas. El vehículo quedó totalmente inservible en el lugar, no se puede movilizar. Será necesario utilizar una grúa en este punto para poderlo llevar ya sea a un predio municipal o bien la misma aseguradora que se hace cargo específicamente de todos los procedimientos. En este momento se sigue trabajando Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito en el lugar, socorristas también en el punto, un carril está habilitado para poder desplazar a los vehículos de una manera lenta. Mucha paciencia, esta baranda también quedó totalmente destruida. Bueno, ¿y qué va a pasar hoy en la calle? Le tenemos información muy oportuna, sobre todo para aquellas personas que tienen que viajar hacia el sector del centro cívico. Por favor, mucha, mucha atención, ya que para este día se tienen programadas algunas manifestaciones en todo este sector del centro cívico. Y es por ello que Amilcar Montejo nos da a conocer algunos horarios y rutas que se puedan tomar para evitar que usted tenga un contratiempo para llegar a su destino. Veamos ahora lo que nos dice Amilcar Montejo. ¿Qué tal amigos? Como siempre, la Policía Municipal de Tránsito en Ciudad de Guatemala me mantiene informado sobre novedades que trascienden dentro de la movilidad. Es oportuno conocer que el viernes 5 de abril del 2019, en el horario de las 8 a las 12 horas, habrá una concentración del Comité Pro Mejoramiento de Vivienda del Maestro frente a la Corte Suprema de Justicia. Tras la presencia de manifestantes, es posible que se congestione el sector de la séptima avenida de la zona 4 hacia zona 1. Por ello mismo le estamos recomendando utilizar sectores como la avenida Bolívar o la décima avenida frente al estadio Doroteo Huamuch. Pues es una alerta vial importante que nos traslada Amilcar Montejo de la Policía Municipal de Tránsito para que usted la tome en cuenta. Recuerde de que esto va a ser a partir de las 8 de la mañana para que usted empiece a programar sus salidas y sobre todo si tiene que transitar en el centro histórico, específicamente del lado del centro cívico. Bueno y tenemos actualización informativa acerca de lo que nos dicen las autoridades que va a ocurrir durante el fin de semana. Ojo, mucha atención porque continúan todos los trabajos que se están realizando en el Puente Belice. Recordemos que ya lleva varios meses y hay ciertas, digamos, los trabajos están programados por partes y es que por ello se va a realizar un cierre total en el Puente Belice. Según información ya oportuna que nos trasladó Provial, nos informan que el sábado 6 de abril, o sea mañana, a partir de las 7 de la noche, se continuarán todos los trabajos de reforzamiento de losa en el Puente Belice, por lo cual se realizará un cierre total y será habilitado hasta el día lunes 8 de abril a las 4 de la madrugada de la mañana. Esto va a ser entonces desde mañana sábado a las 7 de la noche hasta el lunes 4 se realizará este cierre en el Puente Belice para que utilicen entonces rutas alternas y sobre todo pues acatar todas las instrucciones de las autoridades que estarán brindando también en el lugar y seguir toda la señalización. Por favor, tómelo en cuenta porque recordemos que la ruta al Atlántico es una de las más congestionadas a cualquier hora y no digamos el día, bueno, digamos durante la noche también pues transitan muchos vehículos y sobre todo el transporte pesado pues ya se ha dado el aviso pertinente a ellos y por supuesto que nosotros estamos pendientes. La ventaja que será en fin de semana que se iniciará entonces en horas de la noche de mañana sábado y esto pues a esa hora no hay una carga vehicular como la que podríamos observar hoy viernes. Así es que tómenlo en cuenta entonces, cierre total del Puente Belice derivado de los trabajos en Alosa que se realizarán sobre esta importante estructura. Hoy hablando del tránsito vehicular, cómo amanece este viernes el panorama en diferentes calles y avenidas de la ciudad de Guatemala. Vamos rápidamente a ubicarnos en el primer punto, vamos sobre la calle Martí, sobre la décima avenida de la zona 2. Vea usted bastante lento el tráfico con dirección hasta la ciudad de Guatemala, hacia el anillo periférico de norte a sur. Tómenlo muy bien en cuenta, hoy es un viernes, es un viernes que se anticipa también algunas eventualidades de cierres vehiculares específicamente en el Puente Belice para ese fin de semana, por lo cual se anticipa la cantidad de transporte pesado que va a circular en este viernes, es decir, desde ahora de la madrugada ya se reportaba por parte de las autoridades de tránsito y brigadas de provial que la cantidad de transporte pesado con dirección hacia el Pacífico y Ruta Interamericana era bastante fuerte. Lo mismo se va a seguir registrando en horas de la mañana, tarde y noche para que usted lo tome en cuenta y este fin de semana para que usted no se vaya a ver sorprendido por la cantidad de transporte pesado es que se anticipan al cierre que se va a continuar haciendo durante el fin de semana hasta habilitarse a las 5 de la mañana del día lunes. Es decir, los trabajos de remozamiento, de reparación del puente, de fortalecimiento del puente continúan este fin de semana con los cierres parciales que se tuvieron durante esta semana. Así que nos vamos a ubicar ahora en otro punto, vea usted rápidamente la segunda avenida de la cuarta calle de la zona 2 también ya se está generando cierta carga vehicular, mucho transporte escolar, pero ojo, ojo porque esta será la última semana que usted vea una cantidad de vehículos escolares, en este caso pues con una mayor presencia, ya que la mayor parte de centros educativos empiezan ya a facilitar ese acceso a las vacaciones de verano la próxima semana. La próxima semana se va a ver una disminución a partir del jueves ya del tráfico vehicular y esto viene a beneficiar también al desplazamiento de los vehículos. Vamos por otro punto, vamos siempre a la calzada San Juan y 37 avenida, vea aquí ya hay conificación, hay que recordar que unos metros atrás fue el accidente del motociclista que lamentablemente falleció, por esa razón la conificación, la presencia de elementos de la Policía Municipal de Tránsito para desplazar más rápido los vehículos, varios, vea usted, vienen por el carrer irreversible, el único habilitado metros atrás donde está la persona fallecida. De hecho ya vamos a tener a un equipo en el punto para que usted vea el impacto que trae el tráfico vehicular en ese sector, ya que está Montserrat donde todos los vehículos que vienen de la Florida, Primero de Julio, Bosques de San Nicolás, que también salen por ese punto, están siendo afectados. Por otro lado, todos los que vienen de la colonia San Francisco, El Milagro, Lodebran, todos estos sectores de Ciudad Quexal, también están siendo seriamente afectados. Muchos están tomando el puente El Caminero para trasladarse hacia la calzada Roosevelt, otros están tomando el castaño específicamente para agarrar ya prácticamente la calzada Dorotueva o Muchflores para incorporarse rápidamente a la calzada San Juan adelante del accidente o bien incorporarse al anillo periférico de sur a norte. Tómenlo muy en cuenta porque esto es lo que se está registrando a esta hora de la mañana, el tráfico vehicular bastante complicado, ciertos puntos también, el Boulevard El Naranjo totalmente lento por la misma cantidad de vehículos. Vamos a otro de los puntos, siempre en la calzada San Juan, sobre la 37 avenida, un poco más adelante de la zona 7 y vemos acá también una cantidad de vehículos bastante fuerte. Y ojo, vea usted, a pocos metros hay una pasarela y esta persona pues la ignora o va deprisa, pero muchas veces sabemos que unos minutos que nosotros tratemos de ganar en este cruce puede costarnos la vida. Ojo, porque se han registrado muchos accidentes de tránsito en ese sector y estamos a pocos metros de una pasarela. Lamentablemente las personas ignoran esto o bien lo saben pero no lo utilizan por factor tiempo. Es mejor tratarse de llevar dos minutos sin cruzar la pasarela que llevarse 30 segundos sin perder la vida. Vamos a ver otro de los puntos, calzada San Juan Mateo, la calzada Mateo Flores o Doroteo Guamuch Flores, como es ahora, es este punto que le indico, vea usted la cantidad de vehículos que ya se viene concentrando. Esto es el efecto del motociclista fallecido en la calzada San Juan, porque muchos vehículos están tomando ya la necesidad de trasladarse a la calzada para poderse ya dirigir hasta este punto. La saturación de vehículos en este lugar es específicamente de Montserrat 1, Montserrat 2 y Bosque de San Nicolás. Totalmente cerrado el punto sobre la altura del X719 para que usted lo tome en cuenta y esta calzada Doroteo Guamuch Flores es la que se va a ver complicadísima en las próximas horas. Tómenlo muy en cuenta que es la única alternativa que se tiene para poderse desplazar si viene de Montserrat, si viene de Ciudad Quexal y si viene de la colonia La Florida. Importante que usted esté enterado de qué es lo que está pasando. ¿Qué pasó ayer? Tenemos actualización acerca de lo que ha ocurrido precisamente en la ruta al Atlántico. En horas de la noche se dio un ataque armado en la colonia Kerns que está ubicada a la altura del kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico y dejó como saldo a un taxista gravemente herido por proyectil de arma de fuego. Luego, los socorristas llegaron al lugar a atender la emergencia y lo trasladaron a un centro asistencial. Es la información que nos ha llegado, algunos detalles importantes que usted debe de conocer, sobre todo porque esto ha ocurrido ya en las últimas horas. Importante entonces, este taxista herido de bala por este ataque armado que se produjo en el kilómetro 6.5 a la altura de la colonia Kerns en la ruta al Atlántico. Vamos a hablar ahora detalles acerca de este motorista fallecido hace pocos momentos en la calzada. San Juan Magalí Alvarado nos tiene ya actualización informativa acerca de esto para conocer más detalles al respecto. Adelante, buenos días Magalí. Así es compañeros, allá en el buen día, amigos televidentes, le comento que ya estamos ubicados sobre la calzada San Juan y 13 avenida de la zona 4 de Misco. Usted puede observar a mis espaldas que lamentablemente acá se encuentra una persona fallecida, pues se trata de un hombre que aún no ha sido identificado. Le comento un poco más acerca de este accidente vial, pues se presume que eran dos personas. Las dos personas venían manejando sobre esta calzada San Juan y pues prácticamente perdieron el control del volante. Le comento que presuntamente la persona fallecida esta mañana, pues se sabe que es el piloto de esta motocicleta que quedó a unos 5 metros del cuerpo. Según la hipótesis que se tiene en el punto es que estas personas venían a excesiva velocidad y lamentablemente, como yo les comento, perdieron el control y colisionaron directamente con un árbol, según pues las investigaciones que se están realizando en este punto. Le comento que también de este lugar se trasladó a una persona con varias heridas prácticamente por este accidente vial y esa persona sí fue identificada. Se trata de Rodolfo Illescas Ponce, de 38 años de edad. Según la información que se tiene, pues esa persona fue trasladada por el Cuerpo de Bomberos Municipales, pues los cuales lo llevaron al Hospital Roosevelt para brindarle una asistencia médica adecuada y pues de alguna u otra forma salvarle la vida a esa persona, ya que prácticamente en este lugar se puede observar que el golpe fue bastante fuerte. Prácticamente usted podrá observar en unos momentos el árbol en donde esas dos personas pues prácticamente colisionaron y pues según lo que se tiene entendido acá es que esta persona prácticamente habría perdido el control del volante a causa de la excesiva velocidad y pues lamentablemente este hombre colisionó con este árbol, el cual pues lamentablemente le arrebató la vida en esta mañana. Pues otro dato interesante es que el casco que este hombre portaba prácticamente se partió a la mitad, por eso es muy importante que usted amigo motociclista no exceda los límites de velocidad y también use toda la protección necesaria para que usted no sufra ningún tipo de percance vial en ese punto. Le comento que esto sucedió a eso de las 2 y 25 de la madrugada. Acá pues ya se encuentra el Ministerio Público realizando las respectivas averiguaciones, ya que como le comento la motocicleta color negro quedó a varios metros del cuerpo de este hombre que lamentablemente fallece esta mañana de viernes. Por otro lado pues ya se está en la espera que algún familiar o alguna persona haga el reconocimiento adecuado de este cuerpo y posterior a las averiguaciones que está realizando acá el Ministerio Público pues ya será trasladado el cadáver a la morgue de Lina Cielo. Hasta el momento esta es la información que nosotros le podemos trasladar, sin embargo vamos a seguir acá en este punto pues tratando de averiguar un poco más o si ya se tiene algún dato de esta persona para trasladársela a usted al momento. Con imágenes de Brandon Galeano yo retorno al estudio principal. Bueno, muchísimas gracias Magalí. Qué lamentable esta situación, pues ya lo ve, esto ocurrió entonces en horas de la madrugada, aún se realizan los trabajos por parte del Ministerio Público y pues toda la precaución del caso en este momento, sobre todo si va a transitar entonces en la Calzada San Juan. Pero vamos a continuar ahora con más información de lo que ha ocurrido. Bueno, y ante una actividad sísmica en las próximas horas o en los próximos días ya se toman las debidas precauciones. Por esa razón en Totonicapán se realizó un simulacro ayer en horas de la tarde para empleados, desde luego, para tener el conocimiento necesario de cómo actuar al momento de un terremoto. Leopoldo Batz nos preparó el siguiente repunte. En el Hospital Departamental de Totonicapán se realizó un simulacro de evacuación ante un terremoto. Se pretende que el personal administrativo, médico y demás personas conozcan de las rutas de evacuación en caso de un movimiento telúrico. Fuimos solicitados aquí al Hospital Nacional de Totonicapán para que se pudiera brindar una charla de capacitación sobre sismos al personal de acá del hospital. Esto en pro de que cuando suceda alguna situación natural ellos sepan cómo actuar y de qué manera evacuar. preocupa la estructura de vidrio de este hospital, que es un riesgo ante un sismo fuerte, por lo que se busca reducir los riesgos. Los vidrios, pero son los riesgos que tenemos. Otro es de que las gradas también no tienen pasamanos, ¿verdad? Y entonces es otro peligro al bajar corriendo o no tener por lo menos la tranquilidad para empezar a evacuar de una manera ordenada. Los vidrios, pues, pueden estallar y estos lanzar esquirlas que pueden dañar a las personas, pero se les dejó a ellos la inquietud de que se pueda gestionar el cubrir estos vidrios con película transparente adhesiva y de esa manera apoyar con la integridad del vidrio. Un reportero, Poldo Batz, desde Totonicapán. Muy buenos días, amigos televidentes. Les saluda Vinicio Fuentes, como siempre, nosotros actualizándole, informándole acerca de lo que ha venido ocurriendo en estas horas. Resulta que tenemos una información de última hora. Desde ayer se han venido registrando lluvias en algunos departamentos del interior de la República, pero en esta ocasión uno de los más impactados, ya se lo habíamos anunciado a través de nuestros titulares, ha sido Escuintla. Pero también hay otro departamento que está siendo fuertemente golpeado por el tema de las lluvias, estamos hablando del departamento de Izabal. Aquí tenemos ya noticias acerca de lo que transcurre en estos instantes, porque en la madrugada ha continuado lloviendo, según la información que nos trasladan, desde Puerto Tomás de Castilla, Puerto Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios Izabal. Lo que nos están informando y que nos están ya notificando es que hay inundaciones ocurridas por las lluvias de la noche del jueves y madrugada de hoy, viernes. Y usted tiene las imágenes, imágenes que nos llegan a través del WhatsApp 55 34 80 61. Agradecemos a todos ustedes, amigos televidentes, porque nos están enviando imágenes para que nosotros las podamos compartir en estos momentos con todo el público de Noticiete. Aquí tienen ustedes acerca de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Es un problema fuerte porque los drenajes se están obstruyendo, se están tapando y esto está generando inundaciones en estos momentos en Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios Izabal. La inundación, nos indican acá, tal y como nosotros se la estamos notificando a usted, fue en la madrugada de este viernes a las 2.20 horas, pero las lluvias iniciaron ayer en horas de la tarde y noche. Nos comparten fotografías, pero también nos comparten video y estamos muy agradecidos porque nos están enviando todos estos videos, información de última hora que le estamos trasladando en estos instantes, informando de las inundaciones ocurridas por las lluvias de la noche del jueves y madrugada de hoy, viernes. A las 2.20 de la madrugada no cesaba, no paraba de llover y es una información, hay una pena y una preocupación por parte de los vecinos porque se están inundando sus casas. Es así entonces a como el llamado, el llamado que se hace es a las autoridades municipales para ver de qué forma se puedan dejar limpiar también estos drenajes, tomando en cuenta que están bastante obstruidos y esto es lo que está ocasionando las inundaciones en este lugar. Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios Izabal, es parte de las imágenes que nos trasladan en estos momentos y que nosotros se las estamos trasladando a ustedes. Cualquier denuncia, información o noticia que usted tenga de lo que está ocurriendo en su comunidad, en una calle del país, pues, favor de hacerla llegar, que nosotros con gusto vamos a capturar la información y posteriormente trasladarles estas noticias que están surgiendo en este momento. Repetimos entonces, se están registrando fuertes inundaciones en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal y las inundaciones se iniciaron a las 2.20 de la madrugada para notificar a las autoridades municipales de lo que se está registrando en estos momentos en Santo Tomás de Castilla. Información de última hora y usted la tiene a través de noticias. Continuamos con más información y vea usted la violencia en San Miguel Petapa continúa. Ayer un ataque armado cobró la vida de una persona en plena vía pública y ante la mirada de muchas personas. El ataque armado ocurrió en la primera avenida y cero calle de la zona 1 del municipio de San Miguel Petapa. Fue en el interior de una tienda donde quedó una persona fallecida. Bomberos municipales de inmediato llegaron para atender la emergencia, sin embargo, pues ya nada se pudo hacer para salvarle la vida. Sí, queremos informar que varias llamadas ingresaron a la línea telefónica de bomberos municipales informando sobre un hecho armado sobre la primera avenida y cero calle de la zona 1 de San Miguel Petapa. A la llegada de los técnicos de emergencia médica localizan a una persona de sexo masculino de 30 años de edad. Lamentablemente esta persona se encontraba fallecida. Al lugar se hizo presente José Pérez, identificando a la hora fallecido como José Armando Pérez, de 30 años de edad. En este lugar los bomberos municipales también atendieron a varias personas que presentaban crisis nerviosa, tomando en cuenta que es un área bastante transitada. Hasta el momento no se tiene una versión por parte de las autoridades, debido a que se maneja total hermetismo. Las familias llegaron de inmediato. Las autoridades del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil e Investigación Criminal van a analizar unos videos debido a que hay al menos unas tres o cuatro cámaras de seguridad que pudieron haber captado el momento en que se registra este ataque armado. De esta forma, dar con los presuntos responsables. Imágenes captadas por mi compañero Pran Escobar. Soy Samuel Orozco. Son las seis de la mañana con 24 minutos. Y vamos a hablar acerca de lo que ocurrió en Chiquimula, en el vertedero municipal de este lugar. Pues ocurrió una verdadera tragedia. Una mujer, una anciana, que trabajaba en el lugar recolectando basura, tuvo un accidente y cayó prácticamente debajo de las llantas de uno de los camiones recolectores. Entonces, lamentablemente, la mujer falleció. Todos los días, decenas de personas llegaron desde muy temprano al vertedero municipal de Chiquimula, esperando la llegada de los camiones encargados de recoger la basura del departamento para buscar toda clase de objetos o material que puedan revender o utilizar. Todo transcurría con normalidad en el área, hasta que alrededor del mediodía llegó otro camión con desechos sólidos. Y al momento que todos los guajeros se aglomeraron, le obstaculizaron la visión al conductor del pesado vehículo y no pudo observar que, en medio de la aglomeración, una mujer de la tercera edad había caído al suelo. El camión continuó retrocediendo y le pasó las llantas encima a la mujer. La víctima fue auxiliada por amigos, quienes la sacaron de debajo del camión y la llevaron a una galera improvisada. De inmediato alertaron a bomberos voluntarios. Los socorristas llegaron en pocos minutos, pero a su arribo ya era demasiado tarde. Al evaluar los signos vitales de la sexagenaria, lamentablemente ya había fallecido por politraumatismo, informaron los bomberos voluntarios. Mientras tanto, el conductor del camión se quedó en el lugar lamentando lo acontecido. En su defensa indicó, No vi que cayera por ningún retrovisor hasta cuando empezaron a gritar lo que sucedía. Y entonces me detuve, pero ya había pasado la tragedia. Lo que pasa es que son muchas las personas que se ponen alrededor del camión y otras se suben, a pesar que aún vamos en marcha, expresó el conductor. Agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cadáver y lo llevaron a la morgue del... Bueno, ¿y qué pasa en la calle? En este segmento nosotros estamos presentándole a usted información muy oportuna para que la tome en cuenta y tome todas las precauciones. Han llegado denuncias importantes a nuestro WhatsApp de muchos de los televidentes que quieren hacer ver qué es lo que está pasando y un llamado a las autoridades también para que se tomen cartas en el asunto. En este caso vamos a hablar de la zona 5. Claro, y es que esto para nadie es un secreto, no es nuevo, definitivamente se viene realizando durante las últimas 2, 3 décadas. ¿Qué pasa? Dueños de lo ajeno roban insignias, emblemas de vehículos, de prestigiosas marcas en cuestión de segundos y luego las trasladan al comercio ilícito, al comercio clandestino de varias zonas de la ciudad capital y usted las encuentra a 3 veces menor el precio. Ajá, así es. Que lo que realmente vale y es esta la forma de operar gracias a la denuncia de guatemaltecos a través del WhatsApp 5534861. Usted tiene una de las cientos de maneras que tienen para poder quitarle a usted el prestigio de esos automóviles. Los emblemas en cuestión de segundos. Así es, Axel. Y bueno, según la denuncia que nos han hecho llegar por medio de nuestro WhatsApp, esto ocurrió en la 21 Calle A, pero los vecinos nos están informando que se presentan situaciones similares en la colonia La Chácara, también en el área de jardines, en distintos puntos, en donde están robando emblemas, estas insignias, baterías de vehículos y dicen, según los vecinos, que hasta han ingresado a algunas casas para poder saquear lo que hay dentro. Pues esto es lo que está ocurriendo en la zona 5. Hacen un llamado a las autoridades para que tengan mayor vigilancia, mayor presencia policial, que se hagan operativos porque están cansados de lo que está ocurriendo en este sector. Queremos, pues, darle a usted también esta posibilidad de que pueda compartirnos imágenes, videos e incluso fotografías importantes para hacer denuncias públicas por medio de nuestro WhatsApp. 55 34 86 1 lo ponemos a su disposición. Pero esto es lo que está ocurriendo entonces en zona 5 y acá, pues, uno de los vecinos, Axel, pues, tomó este video y si se dan cuenta, pues, en este video aparecen precisamente los vehículos que están ahí y estos hombres que van caminando. Bueno, vamos a darle a conocer a usted esta panorámica del momento exacto donde estas personas se dedican a visualizar el vehículo. Luego de visualizar el vehículo, se acercan específicamente a él con una sola herramienta. Vea usted, un desarmador. Puede ser suficiente para que en cuestión de 3, 4 o 5 segundos su emblema quede fuera del vehículo. ¿Por qué razón se lo digo? Bueno, porque ellos tienen la experiencia por décadas. Lo han hecho en los 90. Lo hicieron en el año 2000 y lo siguen haciendo a estas alturas en el año 2019. Y sigue siempre el comercio específicamente aceptando esta clase de robos que sigue generando plata. Que sigue generando plata en menor cantidad, sí, pero sigue generando plata para las personas como estos delincuentes que ahora son grabados. Gracias a la seguridad, a las cámaras, a la tecnología y se puede denunciar a través de la línea que pone Noticiete a su servicio, el 5534-861. Y parte de la forma de operar que vemos precisamente en estos videos que nos han compartido es en donde ellos colocan prácticamente el vehículo pegado al de la víctima, por decirlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que empiezan a caminar, acá estamos señalizando en dónde están ubicadas estas personas, dos hombres, una mujer. De hecho, fue reconocida una mujer y un hombre en estas imágenes de la cámara. Pegaron bien, bien el vehículo, fueron a dar por lo menos una vuelta por ahí para ver si había alguien que pudiera descubrirlos en esta fechoría. Pero bueno, entonces allí empiezan a hacer de las suyas. Quitan insignias, quitan todas de incluso hasta llegan a quitar baterías en cuestión de segundos, tal como tú lo mencionas, Axel. Aquí van caminando. Claro, ellos se trasladan peatonalmente en varias calles y avenidas. Y vea usted, para que usted tenga una idea, un emblema de un carro comercial le puede costar en estos lugares clandestinos 30, 40 quetzales. Así es. En la agencia le vale 250, 300, 350 quetzales. Y este es el mercado negro, específicamente, de esta clase de delincuentes que por décadas han afianzado de dinero de manera ilícita. Y siguen siendo, tal vez ya no son los mismos, pero siguen siendo sus hijos, porque se hereda de generación en generación. Lamentablemente, lamentablemente sea este tipo de situaciones y nosotros también tenemos una responsabilidad como ciudadanos en esto y es no comprar en el mercado negro este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros compramos, por lo muy barato que sea, es cierto, pero estamos propiciando que continúe este tipo de acciones por parte de los malhechores. Pero bueno, información que nos llega a Noticiete, ponemos nuevamente a su disposición el 5534861 para que nos comparta videos y también imágenes de lo que está ocurriendo en donde usted se encuentra, que será un gusto poder compartirla con otros televidentes. Claro, y un agregado a esto, vea usted, mi vecino fue víctima de estas personas, mi vecino perdió sus tres insignias, en cuestión de 30 minutos la logró conseguir, ¿a qué precio cree usted? Si valía 500 quexales el juego de su vehículo, lo encontró en 100 quexales y eran las mismas insignias, emblemas que le robaron 30 minutos antes. O sea que compró sus propias insignias. Claro, definitivamente. Es lo que pasa. Y para que usted tenga una idea de dónde lo puede encontrar, en la zona 8. No puede ser. Vamos a la pausa. No puede ser. Bueno, pues mire, esto es lo que está ocurriendo. Nosotros estamos brindándole información para que usted esté enterado. Bueno, tenemos información de última hora con Vinicio Fuentes. Adelante, Vinicio. Muchas gracias, Vicky. Pues nosotros tenemos en estos momentos información de última hora. Se está registrando un incendio en un vehículo. Esto es en Nuevo San Carlos, Retauleu. También las personas amablemente nos envían estos videos a través de nuestro WhatsApp 55348061. Nos están alertando acerca de que este vehículo está prendiendo en llamas. Hacían el llamado a los bomberos. Usted va a observar y va a poder verificar a través de las imágenes cómo se está incendiando este vehículo en estos momentos. Pero hay un audio dentro de este mismo video de una de las personas que nos está informando y que también nos está haciendo el llamado a los mismos cuerpos de socorro para que acudan a este lugar. A continuación tenemos estos detalles y por favor presten mucha atención porque esto se acaba de registrar hace algunos instantes un fuerte incendio en un vehículo. A continuación los detalles. Bueno, como pueden ver en las imágenes ahí está la camionetilla. Se está incendiando. Ahorita comienza de la parte de atrás. Por si los amigos bomberos voluntarios me escuchan o algunos reporteros pues se pueden acudir al llamado aquí en Nuevo San Carlos. Aquí lo tienen ustedes en estos momentos en su pantalla. Es un incendio dentro de este vehículo pues ya la persona hacía el llamado a los mismos periodistas de esta localidad o bien a los cuerpos de socorro para que acudieran a este incendio. Afortunadamente ya tenemos la información de que los bomberos, los bomberos voluntarios llegaron a este lugar y están prácticamente controlando las llamas en este vehículo. Esto es en Nuevo San Carlos lo que nos informan hasta este momento. Así que tómenlo muy en cuenta porque se está reportando este incendio en Retauleu en donde este vehículo prenden llamas. Aquí lo tiene usted. Tiene las imágenes, unas fotografías que nos siguen enviando y agradecemos por la colaboración porque a través de ustedes es como nosotros podemos dar a conocer todos estos informes, todo lo que está ocurriendo en el interior del país y por supuesto también en la capital guatemalteca. Pero esto que le estamos trasladando en estos momentos es de última hora. Les agradecemos sobre todo por todo este tipo de información que nos envían y por favor le seguimos haciendo el llamado para que nos sigan enviando más información y con mucho gusto nosotros la trasladamos a través de Noticias. Así es que vamos con más información de última hora. Se nos está reportando acerca de otro incendio. Desde ayer en la tarde nosotros se lo veníamos reportando acerca de un fuerte incendio que se originó en un basurero. Estamos hablando en Altaverapaz. Esto en la ruta que conduce de Carchá a Chamelco en Altaverapaz. Sigue ardiendo en este lugar, es en un basurero y están pidiendo también el apoyo de los mismos cuerpos de socorro porque la situación continúa en este sector. Es noticia de última hora que nosotros le venimos tratando siempre y que también en estos instantes se la estamos informando porque a través del WhatsApp 55348061 información de última hora nos dan a conocer acerca de este incendio que se está reportando en este lugar. Ayer nosotros trasladamos algunas imágenes y más adelante vamos a tener ya alguna actualización más acerca de este incendio porque hasta el momento en las autoridades municipales nosotros hemos tratado de ver cómo nos vamos a comunicar con ellos para que nos informen qué es lo que se está haciendo para poder reducir este incendio estas llamas que se están reportando en este sector. Repetimos, sigue ardiendo el basurero entre la ruta Carchá a Chamelco en Altaverapaz. Así que esa información de última hora que le estamos trasladando a usted amigo televidente aquí se puede observar esto también se registró desde la madrugada. Son imágenes que nos envían desde muy temprano y nosotros la estamos clasificando para podérselas trasladar a ustedes. Información de última hora que tenemos entonces desde la ruta de Carchá a Chamelco en Altaverapaz en donde los vecinos están preocupados por este incendio de grandes proporciones en el basurero que se está registrando en estos instantes este fuerte incendio que es fuerte siniestro en este lugar. Vamos ahora con más noticias. Continuamos con más información que pasa en torre tribunal y le comento que el juzgado segundo se aceptó específicamente que 10 personas capturadas en el operativo denominado Stuart quedaran sujetas a una investigación penal. El 13 de marzo la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público realizaron 40 allanamientos en diferentes puntos del país con el objetivo de desarticular una red criminal que cometió hechos de lavado de dinero y narcotráfico. Las autoridades presentaron ante juez competente a 15 personas. En esta primera declaración la juzgadora Virginia Amparo de León resolvió que 10 personas sean investigados por el Ministerio Público por la posible Comisión de Hechos Ilegales. De estos, nueve quedaron en prisión preventiva como lo pidió el fiscal del caso. El primero de fuga al no acreditar un arraigo del país donde una persona tiene algún inmueble registrado a su nombre no teniendo en ninguno de ellos de presidencia habitual tal como consta al momento que se practicaron las diligencias de ganancias de inspecciones de discos con respecto a las órdenes de aprehensión. Virginia de León resolvió la falta de mérito para cinco personas, es decir, no serán investigados por ningún delito. Las evidencias preliminares son suficientes para hacer creer que Luis Rodolfo Joachín Alfaro, Ubaldo Augusto Camey, Danilo Henry Chacaj López, Fecundo Bautista Cruz y Elmer Adamir Mijangos cometieron uno o varios delitos. En este caso, llamado Stuart, el Ministerio Público investiga la procedencia de varios vehículos de lujo que se encontraron en una vivienda llenada en San Cristóbal, además de seis millones de quetzales en efectivo encontrado en el interior del inmueble. Bueno, y vamos a hablar ahora de lo que ha ocurrido en los últimos días en Tierra Nueva. Resulta que la gremial de taxistas de este lugar está denunciando o está informando acerca de una situación que se ha dado. Ahora, pues, los delincuentes están pintando dibujos en forma de estrellita en aquellos taxis o en las unidades que ya han pagado la extorsión para poder identificar a quienes no y tomar las represalias. Hasta el 19 de abril dieron de plazo los extorsionistas para que sus víctimas paguen el bono del pescado, una cuota extra que solicitan en Semana Santa. Para evitar un nuevo ataque, algunos pilotos ya pagaron y la garantía es una estrellita en el vidrio como felicitación por cumplir con lo exigido antes del tiempo estipulado. Otros fueron marcados con un caracol. Esto significa que han dado un adelanto pero no han terminado de cumplir con la cantidad total. Hay otra parte de taxistas que no ha logrado dar ni una parte de la cuota y sus vidrios están sin ninguna marca. Pero esto pone en riesgo sus vidas porque están expuestos a cualquier ataque por parte de estos pandilleros. Una persona quien es víctima de extorsión nos explicó de una forma breve las marcas que les han implementado y otras que se han ido implementando por los mismos pandilleros para tener el control de los taxistas. son los que a veces no han pagado la vida. Los que no tienen son los que no han pagado que no tienen más los que no pagan. Los que tienen son los que pagan. ¿Qué? Bueno, continuamos con más información y gracias precisamente a esos videos que ustedes nos comparten a través de la línea de WhatsApp 5534861. Nosotros le damos a conocer a usted varios detalles y es que resulta que muchos desconocemos lo que implica, qué gastos implica cuando una persona tiene un accidente o una colisión en determinado momento. Y es que ahora le vamos a mostrar a usted un video en el cual dos personas, un adulto y un adolescente pues terminan registrando un accidente en motocicleta pero uno de ellos llora por la cantidad de dinero que tiene que invertir no solo en la reparación de su moto sino que también en la del vecino. Vea usted. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Ahí, tranquilo! ¡Qué tente, hermano! ¡Qué tente, hermano! ¿Quién tuvo la cola? No, sí, ahorita me cuesta para ver el elito. ¿Por qué? ¿Tú me venía? ¿Tú acá, a ver bien? ¿Tiene carro que está aquí? ¿Cuál? ¿El mío? Sí. ¿El carro que vos te levantó la mía, ¿no? No, soy el mío de voy para la moto. No, digo que el carro lo levantó la moto. ¿Cómo se cruzaron? ¿Sabe? ¿Vos para dónde ibas, pez? ¿Y quién tuvo la culpa de la otra moto? La otra moto porque no contigo estaba mintiendo en el que el preso nos agarró. Se va a caer, se va a lastimar el señor. ¡Hermano, tú darte, hermano! ¡Darte! Acuérdese, acuérdese. ¿Ven, se lastimó el tobillo? Acuérdese, se va a lastimar el tobillo. Espérense. ¿Cómo se cruzaron? ¿Sabe? ¿Vos para dónde ibas, pez? ¿Y quién tuvo la culpa de la otra moto? La otra moto porque no contigo estaba mintiendo en el que el preso nos agarró. Se va a caer, se va a lastimar el señor. ¡Darte, hermano! ¡Darte! Acuérdese, acuérdese. ¿Ven, se lastimó el tobillo? Acuérdese, se va a lastimar el tobillo. Espérense. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vea usted las secuelas de un accidente de dos motociclistas. Uno asustado por los gastos que tiene que invertir, el otro aún mareado definitivamente del impacto. trata de pararse, trata de realizar alguna actividad, pero lamentablemente el mismo impacto del accidente los deja a ellos pues viendo la realidad del asunto, algo que se ignora muchas veces a la hora de conducir un vehículo de dos ruedas. ¿Piensa usted que el acelerar un poco más lo va a hacer llegar rápido a su lugar de destino? Pero lamentablemente, vea usted, acá se pierden horas para poder solucionar el problema primero de salud, los daños materiales y desde luego después viene pues el cargo de conciencia, el cargo moral. ¿Y quién tuvo la culpa en la otra moto? En la otra moto porque el otro estaba... ¿Tiene que estar bien? ¿Quién se sabe bien? ¿Cuál? ¿El mío? Sí. Pero qué pasa en la calle? Realmente preocupa muchas veces la imprudencia que pueden llegar a cometer muchas de las personas que circulan en la vía pública y que tal vez ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que ocurre con algunas personas, por ejemplo, indefensas, por ejemplo, ancianos o menores de edad. Vamos a hablar del caso que ocurrió específicamente en el departamento de Escuintla que nos han compartido este video para poder presentárselo a ustedes acerca de esta mujer, una adulta mayor que fue atropellada y ella pues fue prácticamente embestida por un vehículo y ella iba atravesándose y muchas veces nosotros como automovilistas pues no respetamos al peatón. Recordemos que quien realmente tiene la vía es el peatón. Por supuesto que hay responsabilidades compartidas sin embargo pues una anciana si va atravesando la calle lo correcto señoras y señores es detener la marcha frenar para que pues prácticamente tirar el carro si no ve usted que es una persona adulta en este caso fue una adulta mayor una anciana que fue atropellada fue embestida por un vehículo que definitivamente no quiso desacelerar en ese momento y pues pasó atropellándola quedó tirada en el asfalto las personas que estaban ubicadas en el lugar tuvieron que llegar a atenderla obviamente tuvieron que llamar a los cuerpos de socorro para que llegaran a darle el auxilio necesario y la atención sin embargo pues usted puede observar lo que ocurrió quiero compartir con ustedes este audio escuche y la atención con el auxilio necesario los ancianos deberían de dar poder para que pero en eso yo si lo caminan bien pobre ¡Suscríbete! 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 Continúan las denuncias de la imprudencia al volante, el no valorar precisamente la vida de los usuarios, todo por generar un poco más de dinero al momento de trasladarse a diferentes destinos. Vea usted, de nuevo el transporte extraurbano, autobús sobrecargado, tantos usuarios que tienen la necesidad de trasladarse a su destino, pero lamentablemente se topan con pilotos irresponsables. Vea usted, se tira contra la vía, va con la puerta de atrás abierta, va sobrecargado y seguramente el piloto va cansado. Y vea usted, otro autobús que prácticamente casi choca de frente con él, esto es, vea usted, ¿cuántos minutos se puede ahorrar este piloto por irse contra la vía imprudentemente, arriesgando la vida de los usuarios, del piloto y del automóvil? Creo que no es mucho. Lo que sí puede perder es la vida y la vida de los pasajeros. ¿A cuánto voy por hora? El cual lleva gente colgando, arriesgando las vidas de esas personas. No, 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 no. No, 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 no. La velocidad muy arriba de los límites permitidos. Si bien es cierto, este piloto denuncia a este autobús, marca precisamente la velocidad en la que él va, que es 100 por hora. ¿A qué velocidad puede ir este piloto del bus extrahumano con la puerta abierta de atrás, sobrecargado, contra la vía? ¿Cuánto tiempo tiene para reaccionar si en el momento determinado viene otro autobús o un transporte pesado? No, eso es la pregunta que se hacen todos al momento de un accidente, los que ocurren en cuestión de segundos y que usted no puede reaccionar tan rápido. Por esa razón le decimos, ¿qué vale más, unos minutos para llegar a su destino o unos minutos para pensar en el riesgo que puede esto llevar? Gracias a la denuncia de los usuarios, hoy le hacemos ver a usted la realidad de la imprudencia que sigue en manos de pilotos irresponsables. Son las siete de la mañana, 22 minutos. Tenemos ahora más actualización informativa acerca de lo que está ocurriendo en el departamento de Izabal respecto del clima. Ya a primera hora nosotros en esta emisión le dábamos a conocer de algunas inundaciones que se produjeron ayer en horas de la noche incluso y que ha afectado a muchas de las familias. Pero tenemos en este momento en línea telefónica a Carlos Cruz, quien nos tiene más detalles acerca de lo que está ocurriendo ya. Carlos, muy buenos días, gracias por atender la llamada para que nos comente un poco, Carlos, acerca de los daños que se produjeron y cuáles son las áreas más afectadas en este departamento. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. 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 Carlos Cruz por trasladarnos estos detalles. Nosotros estaremos entonces dándole seguimiento a este tema para tenerlo a usted bien informado. Mientras tanto, vamos a continuar ahora con nuestro segmento descontrolados. Bueno, continuamos con nuestro segmento descontrolados porque todos los días hay algo que denunciar, hay algo que ver lamentablemente la imprudencia al volante en dos y en cuatro ruedas sigue siendo un tema prácticamente de no acabar. Vamos a volver a darle a conocer a usted detalles en relación a una imprudencia de un motociclista que vea usted, va en su carril, pero de repente se le da la gana de meterse entre un camión y un autobús, vea usted, y por fortuna no le pasaron encima, sino una tragedia estaríamos contándole. Vea usted, nuevamente, se trata de meter en medio y es acá donde derrapa y va al suelo. Afortunadamente, el vehículo que iba grabando y el que iba atrás no le pasaron encima, afortunadamente pararon a tiempo. Son golpes, sí, esto ocurrió en la zona 18, específicamente donde hay un tráfico bastante complicado, donde transita mucho transporte pesado. Vea usted, con plataforma, cargados de mercadería, en cualquier momento determinado esto hubiera ocurrido, como una tragedia lamentable. Autobuses también, que son imprudentes, pero vea usted, acá el piloto, por fortuna, llevaba casco y afortunadamente, de milagro, el carro de atrás paró, si no le hubiera pasado encima. Y otra víctima más, que se sumaría a una estadística alarmante de motociclistas que pierden la vida, el 70% por imprudentes y el 30% por alta velocidad. Vea usted, el 100% muchas veces, por culpa del mismo piloto. Bueno, y ahora vamos con una noticia de impacto que ha llegado a nuestra sala de redacción y nosotros se la vamos a compartir, sobre todo porque realmente preocupa lo que ocurre con los fuertes vientos en alta mar. Usted puede ver en este video el peligro por el alto oleaje que se produjo, precisamente, en donde nos están trasladando la información oportuna, acerca de este rescate que se ha hecho a esta lancha, que nos han compartido por nuestro WhatsApp 5534861. Son los peligrosos vientos, prácticamente esto viene a alterar no solo la circulación del transporte marítimo, sino que vea usted lo que ocurrió en este caso. Estaban 100 días, prácticamente, mar afuera, 100 millas, 100 millas mar afuera. Imagínese usted, es impresionante lo que ocurrió en este lugar. Se trató de rescatarlo precisamente en horas de la tarde, pero cada vez se hacía más difícil realizar estas acciones y fue hasta las 8 de la noche que lograron rescatar a las personas que iban en esta embarcación, que por cierto, eran cuatro personas las que iban en esta lancha que quedó prácticamente hundida. Porque vean ustedes, se llenó poco a poco, poco a poco de agua. Vea usted, acá están las imágenes en donde podían observar ustedes lo que estaba ocurriendo en este lugar y por supuesto que el viento, los fuertes vientos no permitían que se realizara el rescate como debía ser. Veamos un momento. ¡Salude para la foto! ¡Vean! ¡Mosca! ¡Vean! con la cámara ahí queremos agradecer a la persona que nos envió este video a nuestro whatsapp 5534861 no nos indica específicamente el lugar pero si aparentemente fue acá en Guatemala en donde ocurrió esta situación hace pocas horas en donde se dio este rescate de las cuatro personas que se quedaron 100 millas mar adentro en donde no podían salir totalmente inundada la lancha y fue una labor de rescate bastante difícil por los fuertes vientos que se presentaron y pues empezaron en horas de la tarde y fue hasta la noche que lograron rescatar a estas cuatro personas a los cuatro tripulantes realmente preocupante y sobre todo pues que nosotros le estamos transmitiendo a usted estos videos esta noticia de impacto que ha llegado a nuestra sala de redacción este viernes se han registrado volantes descontrolados en ruta interamericana le hablábamos de un accidente en horas de la mañana que viene a afectar seriamente el tráfico vehicular en el sector Magalía Alvarado se ha trasladado a este punto y nos tiene todos los detalles adelante así es amigo televidente ya estamos ubicados sobre el kilómetro 17.5 ruta interamericana específicamente en la entrada al paso a desnivel del cruce hacia San Cristóbal en mis que usted puede observar que en este punto pues prácticamente la barandilla de seguridad quedó dañada y le comento que esto sucedió a causa de un accidente vial que ocurrió prácticamente hoy en la madrugada se trata del piloto de un pick up el cual se vino a empotrar prácticamente acá en este punto usted puede observar como esta barandilla está destrozada y hay material de esta construcción prácticamente distribuido en la cinta asfáltica hasta el momento no se tienen datos sobre esta persona o si hubo algún traslado por parte de los cuerpos de socorro sin embargo si se estabilizó a una al conductor prácticamente de este pick up acá en el lugar ya que presentaba un cuadro de crisis nerviosa por el accidente que había sufrido sin embargo es muy importante que usted tome sus debidas medidas de precaución ya que prácticamente estos accidentes viales ocurren en las madrugadas y también a eso se le podría sumar el cansancio de los conductores y el exceso de velocidad sin embargo este no ha sido el único de los accidentes viales ocurrido en ese lugar y pues por ello nosotros le hacemos estas recomendaciones a usted y si usted se dirige hasta ese punto también tomar sus medidas de precaución ya que como le comentaba prácticamente hay material de esa construcción sobre la cinta asfáltica y si usted se conduce a bordo de una motocicleta pues siempre conducirse con su casco de seguridad y también no excediendo los límites de velocidad pues esto prácticamente podría causar otro accidente vial en este punto ya que como le comento son trozos bastante grandes los de piedra los que están prácticamente pues sobre la cinta asfáltica sobre este carril hasta el momento esta información que nosotros le podemos trasladar sin embargo también le estaremos ampliando esta información con averiguando también si alguna de esas personas resultó herida o si hubo la necesidad de hacer un traslado hacia algún centro asistencial con imágenes de Brandon Galeano yo retorno al estudio principal muchas gracias Magalía Alvarado tal y como tú lo indicabas es uno de los escenarios más frecuentes de accidentes de tránsito lo hemos visto aparatosos accidentes en este lugar lamentablemente la gente los pilotos no toman las medidas de precaución necesarias no hay que exceder la velocidad recuerda hay un paso desnivel hay un cruce hacia San Cristóbal hay una dirección hacia la casada hay centros educativos hay centros comerciales hay viviendas hay una serie de situaciones que le tienen que permitir a usted mantener la precaución en el punto bueno tenemos ahora actualización informativa para que usted esté al tanto de lo que ha ocurrido desde esta madrugada en el departamento bueno en retaluleo nosotros se lo dijimos desde muy temprano le informábamos acerca del incendio de un vehículo en este lugar en retaluleo en la carretera en plena carretera en donde pues teníamos información muy importante con videos impactantes realmente y ahora Mario Tumín nos tiene más detalles acerca de lo que ha ocurrido con el incendio de este vehículo veamos un vehículo tipo camionetilla se incendió en su totalidad las razones se desconocen pero el propietario informó que pues se le empezó a calentar el automotor por lo cual él se bajó rápidamente y trató de buscar agua en una gasolinera pero lamentablemente cuando volteó a ver el vehículo ya se había incendiado este hecho se registró en el cantón Morazán del municipio de Nuevo San Carlos Retaluleu el piloto venía a dejar a un familiar a la parada de buses conocido como la galera de la zona número uno de esta misma cabecera departamental venía de la comunidad agraria candelaria Sholhuid del municipio de Nuevo San Carlos las pérdidas se estimaron en más de 50 mil quetzales pese a que los bomberos voluntarios y los elementos de la Cruz Roja llegaran al lugar lamentablemente pues el vehículo se había consumido en su totalidad según se pudo establecer se están realizando las investigaciones para determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió si fue sobre por el sobrecalentamiento o si fue alguna falla en el sistema eléctrico lo que generó este incendio de el vehículo también algunos curiosos residentes de la cercanía donde se dio este incendio trataron de lanzarle baldes con agua pero lamentablemente pues ya se había consumido en su totalidad con imágenes de Adán Tumín reportó Mario Tumín bueno queremos agradecer a Mario Tumín por brindarnos esta actualización informativa acerca de lo que desde muy temprano en esta primera emisión de Noticiete nosotros le dábamos a conocer de última hora acerca del incendio vea usted realmente impactante las imágenes de cómo ocurrió esto desde muy temprano llegaron las unidades de socorro para atender porque los vecinos no lograban controlarlo obviamente con lo poco que podían ellos tratar de ayudarlos cierto es que quedó prácticamente desecho estas eran las imágenes que le presentábamos desde muy temprano en esta emisión en donde empezaba a arder en llamas y poco a poco pues fue consumido esto ocurrió en esta madrugada alrededor de las 5 de la mañana cuando nosotros le estábamos estábamos brindando a usted los detalles de esta información que ocurrió precisamente en jurisdicción de Nuevo San Carlos Retaluleu ahora con esta actualización informativa de Mario Tumín pues ya nos pone al tanto que se perdió en su totalidad este vehículo y pues afortunadamente se logró controlar para que no se extendieran las llamas a viviendas que estaban ubicadas en este sector quienes también los vecinos estaban muy preocupados por toda esta situación pero bueno información que nosotros le trasladamos oportunamente y nuevamente ponemos a su disposición el 55348061 para que nos envíen ustedes información oportuna como esta como esta para poder tener al tanto a otros televidentes gracias Jorge por la información deportiva pero en estos momentos nosotros tenemos información de última hora que no la podemos dejar pasar para que usted pueda pues tener en cuenta que es lo que está ocurriendo en las carreteras del país resulta que hace algunos instantes a través de nuestro whatsapp 55348061 nos alertan acerca de bloqueos de microbuces en la carretera estamos hablando de que estos bloqueos ya estaban planificados para hoy en el crucero Las Victorias y también en ruta a Colombia Costa Cuca en Quetzaltenango los cocodes de la aldea Morazán y de la aldea San Miguelito pues estaban ya anunciando este bloqueo que inició a las 5 de la mañana sin embargo se atrasó un poco para después realizar este bloqueo en la carretera en el crucero de Las Victorias Colomba y pues aquí están indicando de que van a continuar bloqueando e incluso también ya han estado notificando que aparte de estos bloqueos también vienen a la capital guatemalteca a la zona 1 a realizar sus protestas y demandas hasta el momento no conocemos realmente no nos han pasado información ya muy directa en qué consisten estos bloqueos o por qué son estos bloqueos sin embargo se lo estamos anunciando ya de manera ágil a través de Noticiete para que lo tome usted muy en cuenta ya que los cocodes de la aldea Morazán y la aldea San Miguelito están indicando acerca de estos bloqueos que se tenían previstos para las 5 de la mañana sin embargo ya iniciaron hace algunos instantes realizaron el bloqueo de la carretera en el crucero de Victorias Colomba además de ello indican seguiremos en el Palacio Nacional para los que se encuentran en la ciudad capital y quieran unirse a nosotros esto es lo que indica el comunicado no habrá servicio de microbuses y el bloqueo en ambos lugares permanecerá hasta que sean escuchados es parte de la información es lo que le estamos nosotros mostrando a usted amigo televidente usted tiene acá ya como se han organizado estas personas estos cocodes microbuceros han bloqueado la carretera no hay paso en este sector las personas tienen que caminar hacia sus lugares de destino y aparte de ello anuncian también más bloqueos en la capital guatemalteca en el centro histórico ya que son bloqueos de autobuses por lo que se puede verificar en estos momentos información de última hora a través de noticieros tenemos más información información de último minuto capturaron a una persona con armas con drogas con cigarros de contrabando y todo esto se lo tenemos a través de noticiete aquí le tenemos ya las fotografías en estos momentos en donde se nos indica que en Zacapa un capturado con arma de fuego dinero droga y cigarros incautados en allanamiento judicial el informe de la policía nacional civil dice lo siguiente agentes antinarcóticos de la fuerza de tarea Chortí a través de la ejecución de un allanamiento en la aldea piedras azules del municipio de Hualán Zacapa reportan la captura de Ervin Abraham Kikang si de 37 años de edad durante esa diligencia se incautó una pistola calibre 9 milímetros cuatro cargadores y 71 municiones además dos bolsitas de nylon con cocaína un total de 1800 cigarrillos de contrabando un teléfono y 3037 que sales en efectivo esto tenía esta persona y lo tiene usted en cámara la persona capturada además también tenemos fotografías de lo incautado se puede observar las bolsitas con cocaína ya se hizo la prueba de campo dio positivo tenía cocaína tenía cigarrillos de contrabando también usted lo va a poder verificar a través de lo que nosotros le estamos trasladando en su pantalla ahí tiene los cigarros el dinero en efectivo que era un total de 3037 que sales ahí están las tolvas las municiones el arma de fuego las evidencias 11 evidencias que tiene la policía nacional civil la policía antinarcóticos para presentarla en los tribunales de justicia todo esto tenía esta persona en el departamento de Zacapá vamos ahora con más información para que usted esté bien enterado del acontecer nacional muy buenos días bienvenidos al segmento de plata y plática y hoy es viernes de casos financieros de la vida real es por eso que le traemos una anécdota de una persona que está preocupada porque no sabe cómo va a presupuestar estas vacaciones que prácticamente ya están a la vuelta de la esquina aquí está el mensaje que nos llegaron por medio de las redes sociales y vamos a leer a continuación entonces en su pantalla tengo una familia numerosa puedo ahorrar ¿dónde puedo ahorrar más? ¿en el mar o en la playa? entonces esta es la respuesta que nos pide que podamos darle la solución a esta persona y déjeme comentarle que la respuesta es sencilla si usted amigo televidente comienza a presupuestar ya sus vacaciones usted no gastará mucho dinero porque así en los próximos meses se verá la forma en que pueda de alguna manera solventar esos gastos que tenga en esta semana santa déjeme comentarle que hay dos formas o dos procedimientos para que usted pueda de alguna manera presupuestarla lo primero vamos a ver aquí el cálculo macro que es por ejemplo poner una cifra más o menos de lo que usted va a ganar una cifra real póngase a pensar todo lo que usted va a gastar cuántas personas van a ir a ese viaje y hacia donde usted se va a dirigir por acá del otro lado de la pantalla vamos a observar por ejemplo el cálculo micro que son los gastos primarios y secundarios los gastos primarios son prácticamente de que usted por ejemplo pueda presupuestar todo lo que usted va a gastar cuando va a ese viaje gastos de gasolina también alimentación y también los gastos secundarios que son los de hospedaje y también todo lo que usted va a gastar durante ese tiempo de vacaciones presupuestes desde ya sus vacaciones para que esta manera usted no pueda tener un gasto innecesario en esta semana santa y lo más importante que en los próximos meses usted pueda de alguna manera solventar esos gastos disminuyendo todo lo que gastó en semana santa por ejemplo si fueron 4 mil quetzales en los próximos 2 meses usted tendría que ahorrar 2 mil quetzales en el mes de mayo y 2 mil quetzales en el mes de junio es la información que les traigo esta mañana en el segmento de plata y plática continuamos con más como se lo había anticipado el próximo domingo participe usted esta es una de las carreras que tienen también un beneficio social es para los niños con sordoseguera y es para procurar un tratamiento que los integre de vuelta a la sociedad es la carrera fundal que se va a realizar próximo domingo a partir de las 7.30 de la mañana en el obelisco la fundación guatemalteca para niños con sordoseguera expundal invita a la primera carrera de los sentidos con el objetivo de recaudar fondos para brindar educación y rehabilitación enfocada a la niñez y adolescencia con sordoseguera y discapacidad múltiple de Guatemala la carrera de los sentidos 2019 se realizará este domingo 7 de abril a partir de las 8 de la mañana en el circuito de los museos en la zona 13 capitalina quienes se inscriban tendrán la opción de correr 5 o 10 kilómetros el donativo por participar es de 100 quetzales y también podrán asignarse el día sábado 6 de abril a partir de las 10 de la mañana hasta las 19 horas en la expo que tendrá lugar en el centro comercial los próceres y el día de la carrera desde las 6 de la mañana esta carrera de los sentidos es familiar es para todas las personas que quieran llegar no es una competencia es una actividad para experimentar sus sentidos para disfrutarlos van a haber cinco estaciones en donde podrán experimentar cada uno de los sentidos van a poder experimentar el sentido del gusto de la vista del tacto del oído y del olfato el donativo para participar en esta primera carrera de los sentidos es de 100 quetzales están todos cordialmente invitados este domingo 7 de abril a partir de las 8 de la mañana en el circuito de los museos zona 13 los esperamos circuito de los museos zona 13 próximo domingo ahí nos vemos para apoyar a los niños con sordo ceguera de Guatemala terminamos así el deporte Vicky Castillo más informa bueno tenemos importante información que tiene que ver mucho con el medio artístico en Guatemala y es que se encuentra precisamente en alerta ya que ve usted en su pantalla específicamente al payasito Farolito el fue secuestrado por hombres fuertemente armados que ingresaron a su vivienda y se lo llevaron el es Juan José Franco Ramírez de 28 años más conocido artísticamente como el payaso Farolito el hecho ocurrió específicamente en San Agustín a Casaguastlán el progreso el día miércoles 3 de abril y esta persona ahora tiene una alerta para poderla localizar familiares amigos y todo el gremio de payasos está con la intención de que usted si sabe algo lo ha visto tiene alguna indicación alguna información rápidamente se lo traslade a la Policía Nacional Civil quien tiene ya a su cargo la investigación secuestraron al payaso Farolito el día miércoles en horas de la mañana ingresaron a su casa con uso de la fuerza personas desconocidas fuertemente armadas y se lo llevaron son las 8 de la mañana con 22 minutos y tenemos una actualización informativa que para nosotros realmente es muy lamentable derivado de los incendios forestales que se produjeron en los últimos tiempos como recordará le dábamos recientemente la información acerca de que este mono zaraguate fue atropellado en Petén porque él estaba huyendo del incendio forestal este sector fue resguardado también por autoridades por veterinarios especializados y pues según la veterinaria dio información que los golpes que sufrió este mono zaraguate fueron realmente fuertes estuvo luchando estos días pero lamentablemente hoy ya se confirma que murió este animal el mono zaraguate el mono el mono ahullador que murió tras ser atropellado pues como recordará le informábamos acerca de estas situaciones que se han venido generando y que realmente preocupa porque está dañando la fauna está dañando también la flora de nuestro país nuestra pues ustedes pueden observar como muchos de los animales muchas veces salen huyendo derivado de estas situaciones que se van generando realmente lamentables porque realmente es por mano del hombre que ha ocurrido este tipo de situaciones este tipo de incendios que se van dando y que lamentablemente se están perdiendo estos pulmones que existen dentro de nuestro país importantes y que ahora también pues se lamenta este tipo de pérdidas peligro de extinción tienen muchos de ellos y pues esto es lo que se ha generado Roger Gómez muchísimas gracias por brindarnos esta información Roger Gómez es nuestro colaborador en el departamento de Petén quien nos confirmó pues esto que ha ocurrido pues lamentamos que haya fallecido este mono aullador que luchó por su vida estos días tras fallecer por ser atropellado huyendo precisamente de uno de estos incendios forestales bueno y si usted transita por la calzada Roosevelt tome nota que se encuentra realizando trabajos de recapeo en horarios determinados a continuación le mostramos estos horarios en la calzada Roosevelt donde se divide la zona 3 de Misco con la zona 11 capitalina se realizan trabajos de recapeo en el área se trabaja a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada cada día según las autoridades municipales estos se realizarán desde la 39 avenida hasta el trébol en ambos sentidos y el trabajo durará tres meses aproximadamente según el ministerio de comunicaciones se contará con una inversión de 50 millones de quetzales aproximadamente por su parte la policía municipal de tránsito invita a tomar como vía alterna la calzada San Juan durante el tiempo que duren estos trabajos bueno y si usted quiere visitar un centro arqueológico sin salir de la ciudad pues caminar Juyú es la mejor opción sobre todo por las mejoras realizadas recientemente al parque y que fueron oficialmente entregadas esta semana en el sitio arqueológico caminar Juyú se realizaron trabajos para resguardar el parque y con ello los visitantes tengan una mejor estadía en el lugar cultural entregamos los trabajos realizados en este maravilloso parque arqueológico caminar Juyú el cual posee importantes hallazgos de la civilización maya este centro arqueológico cultural es uno de los pocos sitios en el altiplano de Guatemala que todavía presenta arquitectura original de barro en sus construcciones monumentales y una larga ocupación en el área central del antiguo asentamiento de los mayas acá en este valle además del perímetro de maya y el remozamiento en el área de la palangana se tienen previstos otros trabajos vamos a tener una placa identificativa rótulos de diferentes tamaños sobre todo en la parte que ustedes van a observar acá de la palangana y también en la entrada del sitio tenemos todo un plano de todas instalaciones de acá del parque del sitio creemos que esto va a estar listo a finales del mes de septiembre si todo nos va bien con el evento de licitación también quisiera comentarles que vamos a invertir en la interpretación tenemos también esta guía caminal que es la primera que se elabora gracias a la teóloga que nos acompaña hoy bueno tenemos noticias de impacto y tiene que ver mucho con los incendios forestales vea usted más de 500 incendios forestales activos durante los primeros cuatro meses del año y por supuesto uno más allá en el norte del país en petén específicamente en la colonia primero de mayo en san benito petén están trabajando brigadas del ejército de guatemala bomberos voluntarios y municipales voluntarios también que se han sumado a esto cruz roja guatemalteca todos sumando por supuesto esfuerzos para poder controlar el incendio que cada vez se acerca más a hectáreas de bosques cercanas a áreas urbanas así es queremos agradecer a roger gómez nuestro colaborador en el departamento de petén que muy amablemente nos está compartiendo estas imágenes que son exclusivas para noticiete y que nosotros le estamos brindando nos preocupa toda esta situación porque los incendios forestales cada vez van en incremento en número y en extensión de área ustedes pueden observar este nuevo incendio tal como lo comenta axel cardona pues se origina precisamente acá en san benito petén esto es lo que ha ocurrido en este sector y realmente preocupa por lo que mencionábamos hace pocos minutos acerca de las grandes pérdidas de la flora de la fauna y que se están perdiendo estos bosques que se han convertido prácticamente en pulmones importantes para centroamérica y es que tiene que ver mucho específicamente con la mala intención del ser humano escucha usted porque el 80% de los incendios hasta la fecha han sido provocados por el hombre ya confirmados por las autoridades en este caso tras una serie de investigaciones que son provocados y esto definitivamente después de algunas horas con los fuertes vientos es totalmente difícil controlarlo con un par de cuerpos de socorro es necesario utilizar la infantería brigada del ejército de Guatemala utilizar en este caso los helicópteros la fuerza aérea en este caso para poder también sofocar las llamas así es que es gran parte de la zona petenera que ha sido consumida en las últimas semanas por voraces incendios así es y las autoridades están monitoreando toda esta situación de hecho la conreda ha emitido alarmas porque es importante también el reporte de todas las autoridades cercanas a este tipo de sectores en donde se están realizando donde se presentan precisamente estos incendios forestales entonces ellos están haciendo el llamado a que se denuncie a que se denuncie cualquier situación para poder atenderla en el momento y que las autoridades pertinentes pues llegan y acudan a lugares que muchas veces son de muy difícil acceso claro estamos ubicados en la colonia primero de mayo en San Benito Petén se reporta ese incendio forestal totalmente pues un 30% controlado el 70% será en las próximas horas brigadas del ejército de Guatemala cuerpos de socorro municipales y voluntarios en este caso también trabajando y desde luego que este ha sido provocado por el hombre así es con esta información prácticamente estamos llegando al final de esta emisión de Noti 7 haciéndoles la cordial invitación para que nos acompañen mañana sábado a las 6.30 porque también tenemos noticias en fin de semana Axel un gusto haber compartido contigo igualmente bendiciones para usted los esperamos a las 13 horas con más noticias a través de Noti 7